El acto de presentación se realizó el último miércoles en Honcativo, en el marco del Día Internacional de la Conservación de Suelos. El flamante consorcio tiene como objetivo promover el manejo coordinado y racional de los recursos naturales de la región mediante planes, programas, proyectos y obras orientados a la resolución integrada de la problemática hídrica, agropecuaria y de infraestructura. En la oportunidad, el ministro de Agricultura y Ganadería Provincial, Sergio Buso, dijo que con la presentación de este segundo consorcio, la provincia avanza hacia el ordenamiento de los excesos hídricos para que los suelos de Córdoba tengan no solo una mayor productividad, sino también un mejor cuidado del recurso y del medio ambiente. ¿Cómo lo vivimos ayer? Con mucha alegría, porque es un tema que hemos venido trabajando desde hace tiempo, ya llevamos varios años dando vuelta con esto. Y son procesos que llevan tiempo, hay que ir instalándolos en el ambiente, y los instalando en el sector productivo, y los instalando en las asociaciones de productores, y los instalando en el gobierno, y los instalando en los decisores políticos del gobierno. Y ya cuando llega a nivel de gobernador, y el gobernador es el que se involucra en esto, ya es señal de que el proceso ya ha tomado un estado de madurez importante y ahora solo le resta caminar. Y un hito importante, porque ya estamos hablando de una cuenca de un millón seiscientas mil hectáreas, de manera tal que involucra a muchos consorcios camineros, muchos consorcios, varios consorcios canaleros y un número importante consorcio de conservación de sueldo. De manera tal que creo que ha sido importante. ¿Por qué se eligió esta zona? Por varias razones. Una, porque es una zona importante desde el punto de vista agropecuario, y además porque ya tiene un nivel de institucionalidad grande. Ese nivel de institucionalidad grande está dado por siete regionales de consorcios camineros, con un número muy grande de consorcios involucrados en esas regionales. Hay un número importante, siete consorcios canaleros que abarcan toda la zona de la Cuenca Media y la zona baja de Arcenusa, de Mar Chiquita, y tiene una fuerte, fuerte historia en materia de conservación de suelos en el departamento Tercero de Arriba, digamos, en Corralito, de Peñadero, Monterralo, toda la zona de Colonia Almada, Colonia Cocha. De manera tal que había historia, hay historia. Y es una cuenca grande, no nos olvidemos que es una cuenca que nace en la serranía de Achala, a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, y muere en el mar chiquita, a menos de 100 metros sobre el nivel del mar. De manera tal que ese y toda gota de agua que cae en esa cuenca tiene dos opciones, o infiltra o escurre. Y la estrategia es que escurra, infiltre lo más posible y escurra lo menos posible, y que lo que escurra, escurra de manera ordenada. Entonces, cada uno de los consorcios estaba haciendo lo suyo. Los de suelo, tratando de frenar el agua arriba y que no se negocien los suelos. Lo de la cuenca media, qué hacían con el agua que le llegaba y cómo la derivan a la cuenca baja y la cuenca baja, cómo se la saca de encima. De manera tal que ya requiere otro tipo de estrategia. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero tiene que haber algo por encima de esas tres patas, que vea desde el punto de vista macro y tome decisiones importantes. Esas seis personas, esas seis cabezas que tienen la visión, una desde el Estado y la otra desde el territorio, ordenan los planes y programas y ven, asignan prioridades. Y por otro lado está el Fondo de Desarrollo Agropecuario, que es una herramienta importantísima que se creó ya hace tres años, en donde buena parte del inmobiliario rural va a ese Fondo de Desarrollo Agropecuario, un FEDECOMISO que administra el Banco Provincial de Córdoba y que va básicamente a caminos, canales y suelos. Y ese fondo lo administran las tres patas que dije recién, realidad, recursos hídricos y agricultura y la comisión de enlace. La idea se hizo carne y una vez que la idea se hizo carne, ya el camino está muy claro. Y está todo el mundo alineado, desde el vértice superior del poder político hasta las entidades agropecuarias y todos los actores están en esta línea.